Amigos, amigas, aquí os traigo una nueva receta de berenjenas rellenas, en este caso rellenas de bacalao. Un sabor que me faltaba en mi recetario y que ya no me falta. Las estoy oliendo y estoy ya a punto de despediros para empezar a comerlas. Recordad, si os gusta, like, compartir los vídeos con los amigos, suscribiros al canal, dejarme comentarios en el vídeo, es todo muy importante para que pueda seguir trabajando y subiendo nuevas recetas. A ver el vídeo, venga. Ojo, es que tiene una pinta estos lomos, no me digas que no, eh. A ver. Venga, Javier, tira. Tira. Vamos a ser generosos con el pescado. Lo único que tenemos que hacer es blanquear el pescadito aquí con el agua para poder desmenuzarlo y quitarle las espinas. O sea, dejar lo que es la chicha pura y dura. Una vez que rompa el agua a hervir, tres minutos. Con eso es suficiente. Y ya lo tenemos listo. Con el cuchillito, procurando no romper la parte de abajo de la berenjena, ahora, con el cuchillo lo que estoy haciendo es ponerlo de forma lateral. ¿Veis? Y ahora, con el... Con el sacavocados, pues le sacaré el resto. A ver. Ahí estamos. Pero es que, con el sacavocados, si lo hago solo con eso, como está cruda la berenjena, me iba a costar, Dios y ayuda. De esta manera, quieras que no, lo hago mucho antes. Entonces, ¿veis? Y ahora ya... Con esto, le sacamos todo lo que haga falta. Hacerlo con tranquilidad. ¡Ay, que ya me está haciendo llorar! ¡Ay, qué traidora! Pero, qué traidora, oye. Qué traidora. ¿Cómo pica esta cebolla? Madre de... ¡Oh, oh! ¡Qué barbaridad! No me enfoques a los ojos, Charlie, que estoy llorando. ¡Ay, qué desastre! Que no me enfoques a los ojos, que estoy viendo que me vas a enfocar. Que tú no quieres más que verme llorar. El próximo día voy a emplear el truco como sea. Para no llorar picando cebolla. ¡Jesús, qué barbaridad! Bueno, el ajito, exactamente lo mismo. Lo vamos a picar bien picadito. Así. Primero lo cortamos así. ¡Uf! Aún me está subiendo el gas. Porque lo que hace llorar de la cebolla es el liquidito este que emite unos gases. ¡Oh, qué barbaridad! ¡Oh, oh, oh! ¡Este hueco tan puto y gran! Charlie, traidor, traidor. Este Charlie es un traidor. No piensa más que nada. A ver si llora para sacarle la lágrima ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya se nos empieza a tostar la cebollita. Vamos a ponerle ya la berenjena. La berenjena que, como podéis ver, desde que la he vaciado hasta este momento, pues ya se nos ha oxidado. Esto es todo lo que tiene. La verdura se oxida y, bueno, la berenjena es una de las que más se oxida rápidamente. Bueno, le voy a bajar el fuego. Y ahora, mientras esto se me va haciendo, yo voy a coger el pescadito. Me voy a coger un plato aquí. Y voy a ir, mirad. ¿Veis? La verdad es que el bacalao, lo bueno que tiene es que las espinas suelen estar bastante localizadas y, además, son tan grandes que es muy difícil que se nos cuele. Le voy a poner un poquito de agua porque la berenjena, aunque suelta agua, tampoco suelta en exceso. Entonces, vamos a ponerle un poquito de agua para que no se quede esto súper, súper, súper seco. A ver, porque la berenjena se tiene que hacer, ¿eh? Esto es impepinable. Un poquito más. Que ya se la ha bebido. Ahí. Hay que procurar no añadirle mucha agua porque esa agua luego ya tendríamos que evaporar si nos pasamos. Así que, nada, esto le queda. Tres o cuatro minutitos para hacerse. Entonces, añado el bacalao y seguimos el proceso de nuestro relleno. Le voy a poner un poquito de sal porque, aunque el bacalao siempre aporta sazón, no vayamos a dejarlo sososo por no ponerle un poquito de sal a la verdura. Bacalao. Para adentro. Ahora lo mezclamos bien, lo trabajamos un poquito. Lo mezclamos bien, la verdura con el bacalao, antes de dar el siguiente paso. Y yo voy a intentar hacerlo de manera que no se me rompan mucho las lascas de bacalao. Vamos, que no me importara encontrarme luego un trocito de bacalao por ahí, cuando lo vaya a pegar un bocadito. Uy, el bacalao este, que rico está. Una cucharada, dos cucharadas. Vamos a ir trabajando nuestra masa a ver cómo le queda. Tenemos que hacer esto, evidentemente, porque la harina hay que trabajarla. Hay que cocinarla un poquito para que, ya sabéis, para que pierda el sabor harina. Os lo digo muchas veces y no me cansaré de repetirlo porque las cosas con sabor harina están bastante malas. A ver, que esto se quería ir, ni hablar. Aquí no se escapa nada. Bueno, yo creo que lo tengo ya cocinado. Entonces, me voy a preparar una fuentecita. ¿O no? No, porque esto lo voy a usar en caliente, no voy a dejar que se enfríe. Le pongo ya la leche. A ver. Le ponemos la leche. Y ahora sí. Ahora trabajamos para que esta leche, la harina con la leche, lo que va a hacer va a ser integrar el relleno y hacer una masita que nos permita, bueno, que luego esté totalmente integrada dentro de la berenjena. Que como ya lleva rato ahí, se ha calentado un poquito y ya está demasiado blanda lo que es la cáscara. Que con el calorcito ya empieza a blandarse. Bueno, siguiente paso. Porque esto parece la Semana Santa de tanto paso. Quesito. Mirad, esto es queso parmesano rallado. Que quieres ponerle... Porque, a ver, este queso tiene mucho sabor. Que quieres poner un queso más suave a tu gusto. Este. 200 grados. Mientras se calienta una cosa y otra. Como esto no es carne, no necesitamos tener el horno precalentado ni nada. Ahí estás. Venga, para adentro. ¿Cuánto tiempo? La pregunta que me hacéis mucho. ¿Cuánto tiempo en el horno? Pues es suficiente para que se gratine. ¿En qué se gratine? Ya os puedo asegurar que el resto está bastante bien. Bueno, pues aquí tenéis unas berenjenas rellenas de bacalao que, francamente, creo que están diciendo... ¿Cómo? El aromita no puede ser mejor. Así es que, amigos, amigas, deseo que las cocineis en casa y que las disfrutéis y ya me diréis en redes sociales que os ha parecido. ¿Verdad? Y quiero, antes de despedirme, quiero recordaros una cosa. Recordad que si os perdéis por la razón que sea el programa en la televisión, tenéis el canal de YouTube. Que solo tenéis que buscar Javier Romero Cocinero en YouTube. Y ahí me tenéis con todas las recetas, más de 1.400 recetas ya publicadas en vídeo. ¡Qué barbaridad!